Después sí contamos con la línea de crédito para lo que son unidades usadas. Nosotros trabajamos unidades de los últimos seis años para arriba, es decir, máximo 2010. Son vehículos que pertenecen a la mayoría de... que fueron usuarios de salto, donde si bien uno compra, compra con la tranquilidad de saber que fue de tal persona. Donde al ser un pueblo que nos conocemos todos, también sabemos el trato que le dio al vehículo. Por supuesto, claro. Sí, Chevrolet me ha mandado una nueva disposición, que para todo el sector agro hay leasing importantísimo para lo que es camionetas. Es decir, leasing desde el 100% financiado a una tasa del 19%. Es decir, presentando toda una carpeta, te financiarían el 100% de la unidad y empezarías a pagar cuotas de 16.000, 17.000 pesos. Bueno, nos has dejado con ganas ya de venir y preguntar y llevarnos el auto. Es la idea, cuando quieran, yo estoy aquí para cualquier consulta. Sí. Generalmente, los créditos o la averiguación del crédito prendario no tiene ningún costo, así que tranquilamente se puede pedir esa información y ya sea la automotriz, Chevrolet en este caso, o Volkswagen, nos daría el preaprobado y las unidades están llegando entre 15 días y 3 semanas. Bueno, hay que venir acá. Bueno, los esperamos, los esperamos a todos. Ahí está, venir, preguntar y ver qué auto nos llevamos. Totalmente, porque inclusive yo creo que hoy, más allá de la situación, el auto se ha vuelto un modo de inversión. Es decir, hoy quedarse con el dinero es descapitalizarse y un auto es una manera de, ya sea de un pequeño ahorro, ya que uno hoy, por ahí se complica hacer otra clase de inversiones, es tener una manera de inversión e ir capitalizándose. Así que sí, los esperamos a todos. El negocio hecho, gracias. No, por favor, gracias a vos.